Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuertes o fluir Pero a fuego lento, quemar moja por igual Yo no sé lo que pensas más, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del hogar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se da Y todos tus labios en las noches de verano, ahí están, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuertes o fluir Pero a fuego lento, quemar moja por igual Yo no sé lo que pensas, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del hogar Que tu te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita pa' mi santo, ahí está, pa' que piense mucho en mí Y tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Pero a fuego lento, quemar moja por igual Y ya no sé lo que pensas, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal Piensa en mí, es antiduto y veneno, el corazón que hace bien Quema y moja, que bien iba a tu donde estar Atrapado entre los besos y el adiós Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero de mayo Y ya no sé lo que pensas, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal Pero a fuego lento, quemar moja por igual Pero a fuego lento, quemar moja por igual Pero a fuego lento, quemar moja por igual Sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal Amén.